Son de décadas de destierro y de suión De daños de duro exilio, de extranjeros domicilio Que penadas son que cantan, guerrante generación Saludos amigos de Cuba y su historia Parte de la programación en español de la WLRN Canal 17, Televisión Pública Mi nombre es Alberto Muller Y Cuba y su historia en el día de hoy Se adentra en una temática, yo diría triste Una temática oscura, una temática de mucho sufrimiento Y nos referimos a la migración cubana Cuba era un país que no tenía migración Antes de que llegara el comunismo en el año 59 o 60 Sin embargo después la carrera ha sido masiva Por abandonar el país, por temor a represiones Por falta de libertad, por la crisis económica O sea, ha habido varias causas Pero definitivamente la migración fuera de Cuba ha sido masiva Se calcula que en el mundo haya más de 2 millones de cubanos fuera Y en Estados Unidos solamente más de un millón Inclusive se cuenta o se contabiliza en Miami-Dade Arriba de 800 mil cubanos Para tratar este tema hemos traído No solamente a un amigo, sino a un experto Me refiero al doctor Juan Antonio Blanco Que tiene un doctorado en Relaciones Internacionales Y que por supuesto conoce a Cuba Como muy pocos la conocen Bienvenido a Cuba y su historia Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Bueno, el tema está presentado El tema, es un tema duro Además no es un tema cubano, hay que decirlo El tema migratorio, la crisis migratoria en el mundo En Europa, en África Es un tema cotidiano Pero estamos hablando de Cuba y su historia Por lo tanto, vamos a empezar a hablar del tema Que el tema es importante y que el tema tiene varias etapas Dinos algo de este tema Porque tú lo has estudiado y tú lo conoces perfectamente Bueno, el ser humano, el Homo Sapiens Emigra desde que tiene dos pies y camina de un lado para otro Buscando mejores perspectivas En la época de los Neandertales, etcétera Bueno, buscando comida Buscando, se le acababan los frutos que estaban cercanos Y emigraba a otras tierras En muchas ocasiones esto llevaba guerras Y guerras de conquista de otros territorios Y después todo eso se ha ido adaptando a lo largo de la historia Y ha permanecido siempre La tendencia a que cuando se acaban las oportunidades Dentro de un territorio La gente emigra a otro territorio A buscar esas oportunidades O cuando hay gente que está en peligro Dentro de un territorio Busca seguridad en otros territorios Como bien tú decías al principio del programa Había, siempre ha habido países Como Cuba antes del 59 Cuya migración hacia el exterior era mínima Era incluso una migración temporal Gente que salía a estudiar aquí en Estados Unidos Regresaba Más bien había norteamericanos que iban a vivir allá Y a trabajar en Cuba Pero después las condiciones Que estableció el régimen comunista en Cuba Generó una continua ola De éxodos hacia los Estados Unidos Una emigración masiva permanente Pero que adquiría picos en determinados momentos El pico de Camarioca Los vuelos de la libertad El Mariel Los Balceros Y bueno, esta que estamos viviendo ahora Que ya en este año El otro día cuando chequeé Iba por 225 mil Ayer eran 260 mil Que había subido ya A 260 mil Dicho sea de paso Las organizaciones como el Banco Mundial La OSD El Fondo Internacional para la Paz Que monitorean la fragilidad de los Estados Y la gobernabilidad de los Estados Uno de los indicadores es si el exo Si se produce un exo Que conlleve al 2% o más de la población Y ya nosotros estamos en esta situación En este año O sea, eso es una señal de debilidad del Estado Que no es capaz de retener No por la fuerza, obviamente No es hundiendo las embarcaciones De los migrantes Que uno retiene las personas en su territorio Sino porque hay condiciones mínimas Para poder llevar la vida cotidiana Debo decir algo, amigos de Cuba y su historia El doctor Juan Antonio Blanco es autor Es un libro que por cierto Es un libro que el que pueda leerlo Y le interese el tema No deje de leerlo Me refiero a Remesas del Conocimiento Que es un libro que yo he tenido la oportunidad De leer, muy aclaratorio Además, muy histórico Con el conocimiento que él tiene De la temática Bueno, al final del programa Vamos a volver al libro Porque lo que queremos es compartir con ustedes Y el cuadro que ya él dio O sea, hay un cuadro temático del tema Y es las etapas masivas Que obviamente, bueno Comienza con Camarioca Los vuelos de la libertad El éxodo de Mariel Y ahora finalmente Hay una cosa que se nos olvidó Y es el acuerdo migratorio Que hay con Estados Unidos De 20.000 cubanos anuales Que no se ha cumplido fielmente ¿Cuántos tú crees que hayan venido Por ese acuerdo? Al revés de 100.000 o más Bueno, ese acuerdo Como tú sabes Estaba como virtualmente paralizado Después de los ataques sónicos A la embajada en Cuba Se paralizó Se paralizó virtualmente El trabajo de consular Y se trasladó ese trabajo consular Lo cual era muy complicado Y costoso además Para los clientes A otros países A Trinidad y Tobago Entonces Yo la cifra última No la tengo Pero sé que era mínima Ahora dicen que estos años Cumplieron ya las 20.000 visas Debe también aclararse Que no hay ningún país En el mundo Salvo Cuba Que tenga un acuerdo Por el cual Estados Unidos Se sienta obligado A otorgar 20.000 visas De inmigrantes Que estos no son visas de visitantes Son visas de inmigrantes Ningún otro país del mundo Ha obtenido eso Y Cuba lo obtuvo Porque precisamente Siempre ha usado los éxodos Como un chantaje migratorio Hacia los Estados Unidos Para decir Bueno ustedes nos tienen que ayudar A que haya una válvula de escape Porque de lo contrario Aquí puede haber una situación explosiva Y en lugar de tener Que nadie quiere Que nadie quiere Y entonces en lugar de ustedes Tener un flujo organizado De personas hacia acá Van a tener una masividad invasora En las costas de la Florida Y por ejemplo La fase final De la crisis migratoria cubana Que hemos visto Con tristeza Cubanos por el Golfo de Arién Cubanos viniendo por México O sea Que es casi un fenómeno Muy masivo Obviamente muy dramático Estamos hablando De casi 260.000 cubanos Que han entrado Por todos esos caminos En el último año Esa es una cifra Imponente Lo que sucede Es que en este éxodo Hay una diferencia También importante En relación a los éxodos previos Y es que En este éxodo En este éxodo Perdón Lo que estamos viendo Es un gran negocio De tráfico humano Del gobierno cubano Con el gobierno de Nicaragua Y con algunos De los carteles De México Entonces Les conviene Incluso Que no haya Gente que escape por mar Porque la gente Que escapa por mar No paga el peaje De los 15.000 dólares Que le cuesta un infeliz Pagar el pasaje Llegar a Nicaragua Pagar a los coyotes Etcétera Y todo eso Es una agencia De turismo Gaeza Inc Muy bien organizada Con el Minin Ahora Juan Antonio Tú que Que has estado Con el tema Durante muchos años ¿No? El tema Tiene que tener Al final Una conclusión O sea El hecho migratorio Primero Cuba Se ha envejecido Con la migración Porque la mayoría De los que salen Son jóvenes Y ese es un fenómeno Negativo Para el país Sin embargo Hay también Aspectos positivos En la migración Y me refiero A las remesas ¿No? O sea ¿Cómo tú Ves el final De esta De esta crisis? Porque es casi Una migración Infinita ¿No? Mira Las migraciones En las condiciones Del mundo actual No antes Pero en las condiciones Del mundo actual Ya no son Un juego Suma cero Que lo que se va Lo perdí Sino que puede ser Un juego Win-win Donde Estoy perdiendo Pero estoy ganando Al mismo tiempo Desde el punto De vista Perspectivo Todo depende De la inteligencia Del gobierno Del país Que emite Esa migración De tener Leyes inteligentes Que en lugar De decretar Que esa masa De personas Está expulsada Del país Y ya no puede Incorporarse A la vida Del país Al contrario Le ponen Puentes Para que Mantengan Las relaciones Con el país Y para que Sean incluso Privilegiados A la hora De invertir En el país O a la hora De buscar Ciertas posiciones Por ejemplo Cuando mi padre Se fue De España Era un galleguito Que tenía 12 años Y salió En el año 1920 Por ahí En esa época Ni había llamadas Telefónicas De larga distancia Como Ni celulares Ni internet Ni Skype O sea Nunca más Él volvió A oír La voz De su madre Las cartas Tardaban Una eternidad Meses y meses Tardaban una eternidad Y con La perturbación De la guerra civil En España Muchísimo más Que no sabía Ni siquiera Si la familia Había muerto O estaba viva Hoy una persona Migra en condiciones Totalmente diferentes O sea Tú emigras Y estás en el bote Si vienes en bote Y te estás comunicando Con tu familia Con tu familia Llegaste Oye ya llegamos Te ponen En el teléfono La imagen Y estás transmitiendo Mira mira aquí a mi tía Y no sé cuánto Y eso es Todos los días Entonces Ah que quieres mandar dinero Bueno puedes mandar dinero Hasta electrónicamente Por una serie de canales Que hay Para envío De dinero digital No estoy hablando De la criptomoneda Estoy hablando De los sistemas financieros De envío digital De monedas O sea Las condiciones Son totalmente distintas Ahora La masa de personas Que sale Cuando llega Al otro país Llega con una cierta Con un cierto capital Por ejemplo Juan Antonio Blanco Yo llegué a Canadá En el año 1997 Llegué Sin un centavo Solamente Con una persona Que era directora De un organismo Internacional De derechos humanos Que me estaba esperando Para incorporarme Al trabajo Dentro de esa organización Fui director De América Latina De esa organización Pero todavía Lo que yo tenía O sea Yo perdía Todas mis propiedades En Cuba Porque te las confiscaban En esa época En fin Todo lo que sabemos Pero cuando la gente Emigra Hay tres tipos De capital Bueno en general Hay tres tipos De capital Capital financiero Nosotros emigrábamos Sin capital financiero Porque nos lo quitaban Todos No tenías un centavo Pero tenías Capital humano Léase Los conocimientos Que habías adquirido Y tenías capital social Tu red de relaciones Claro La red de relaciones De uno Obviamente Era mucho mayor En Cuba Que en el exterior Pero aquello Que teníamos una red De relaciones De capital social Afuera Podíamos valernos De esa red De relaciones Para poder aterrizar En el exterior En unas condiciones No muy precarias Una de las razones Por las cuales Miami se convierte En un centro De atracción De cubanos Es porque aquí Hay una red social Un capital social De gente Que los conocieron En Cuba Y que aquí llegan Y te ayudan Son tus parientes Son tus amigos Que por cierto Que interesante Lo que estás diciendo Porque ese capital social Se convierte En un factor Para otras migraciones Como la venezolana La argentina Es un magneto Es un magneto La nicaragüense Es un magneto Pero cuando tú combinas Por ejemplo Te repito Yo llegué En un centavo A Canadá Pero combinando Mi capital social Con mi capital humano Reconstituí Mi capital financiero Obtuvo un buen empleo Etcétera O sea Que eso es una dinámica Pero aparte de eso Desde el punto de vista De la nación El año pasado Se movieron En el mundo 798 mil 798 mil millones De dólares En remesas De las cuales 629 mil millones Fueron a países De niveles Pobres E intermedios O sea De niveles De baja Bajo desarrollo Bajo ingreso Y desarrollo intermedio Eso es una fuente En esos países Ese ingreso De capital Fue mayor Que todo el Producto nacional Bruto a veces Que todo lo que Se le había dado En inversiones Directas extranjeras Que todo lo que Tenían En En inversiones Nacionales Y todo lo que Recibían de ayuda Internacional De organismos Internacionales Eso se aplica a Cuba Eso se aplica a Cuba En Cuba Estaban recibiendo Tres mil y pico De millones En cash Antes de que Vinieran las sanciones Y estaban recibiendo Adicionalmente Casi que cuatro mil Millones de dólares Adicionales En paquetería O sea En cosas que tú Necesitas Y que como quiera Que sea Es una inversión Que si vas a poner Un restaurante Esto y lo otro El problema Entonces vienen Las políticas estúpidas O las políticas Inteligentes De los países República Dominicana India Incluso China Tienen políticas Inteligentes México O sea Ah Usted se fue de aquí Mira Usted puede trabajar De profesor Por Zoom En una de nuestras Mejores universidades Usted puede ser Asesor De nuestras mejores Empresas Por Zoom Sin tener que volver Al país de origen O sea Tu capital humano Ya no lo perdiste Que no se da En el caso cubano Que no se da En el caso cubano Porque no quieren saber nada Al pobre Carmelo Mesalago Lo tienen a distancia Como si fueran Apesar Exacto Entonces La primera cosa Es la diferencia Entre un gobierno Estúpido Y un gobierno Inteligente El gobierno Estúpido Pierde el capital Humano El gobierno Inteligente Trata de rescatarlo La segunda cuestión Es que hay un ingreso Importante de capital Ahora Un gobierno Estúpido No te deja Capitalizar Ese dinero Digamos Tú recibes dinero Lo puedes consumir En las tiendas De gaesa De MSL Ah pero no me pongas Una tienda No me pongas Un gran restaurante No me armes Una finca Para producir Pueblo Entonces ¿Qué pasa? Que es dinero También que no No gana No se capitaliza Amigos de Cuba Su historia Estamos en la mitad Del programa Para los que han Sintonizado tarde Estamos hablando Con el doctor Juan Antonio Blanco Que además Ha escrito y estudiado En relaciones internacionales Y tiene un libro Publicado Sobre el tema cubano El tema migratorio cubano Es casi infinito Y en estos momentos Del programa Estamos hablando Precisamente De los gobiernos Que no aprovechan El capital Humano De su migración Más bien La rechazan Hay otra cosa Que yo quería traer Juan Antonio Al programa Y es Cuba Por su Idiosincrasia política Por su narrativa política Rechaza A los migrantes Porque se convierten En enemigos De su sistema De su régimen Entonces No solamente Los rechazan Los persiguen No los quieren Sin embargo Si quieren que se vayan O sea Hay un estímulo A veces en Cuba A la migración Lo estamos viendo ahora Con Nicaragua Háblanos un poco de eso Bueno Ahí hay varios factores Para En esta coyuntura actual Para el gobierno cubano La migración Es Una manera de salir De personajes incómodos A los cuales presionan Para que cojan un avión Y se vayan A Serbia A cualquier lugar O sea Disidentes Gente que haya protestado O esté protestando Y demás Es una manera También De crear Esta colonia Exterior A la cual Mantienen a distancia Pero manda remesas Y las remesas Son capitalizadas A través del sistema Financiero de AESA Que controla Casi que el 90% De las entradas De remesas a Cuba Por todas Las diferentes Vías O sea GAESA controla Más del 60% De la economía nacional Pero cuando se trata De la red financiera Controla más del 90% De los ingresos En dinero Digamos En dólares Y El tercer elemento Es Se están sacando Un problema social Porque toda esa gente Tienes que mantenerla Tienes que producir comida Para ellos Consumen electricidad Y se lo estás tirando A los Estados Unidos En este caso O sea Allá van Denle Medicaid Denle no sé qué Y miren a ver Cómo ustedes se arreglan Hay un problema adicional Que es el político O sea Los jóvenes que están saliendo Son jóvenes contestatarios Estuvieron en las manifestaciones Del 11 de julio Protestan por todo Pero hay algo adicional A esto que estamos hablando Y es La crisis actual de Cuba La cosa energética El transporte La alimentación La medicina O sea Cuba está viviendo En este momento Su peor crisis económica De los 63 años De comunismo Y eso Se convierte en un factor Mira Yo tengo una Una tesis Que es la siguiente El comunismo existió en Cuba El régimen comunista Clásico Existió en Cuba Desde el principio De los 60 Hasta Más o menos Fines de los 90 A partir de entonces Cuando todos esperábamos Que iba a haber una transición A la democracia Porque era lo único Que podía suceder En el mundo Después de la guerra fría Fidel Castro inventó Una transición Hacia un estado mafioso Que es lo que Moisés Naim Ha desarrollado Y dice que En Venezuela Cuba Etcétera Hay estados mafiosos Estados mafiosos No es Que haya Acciones criminales Delincuenciales Digamos Por parte de un grupo De funcionarios Del gobierno No es que haya Incluso Una agencia de gobierno Involucrada Como era el caso De Mese En el año 89 En actividades Delincuenciales Es cuando el estado Mismo Se convierte En un ente Delincuencial Y no se ocupa De sus responsabilidades Como estado Frente a la sociedad Para ocuparse Solamente Del enriquecimiento De una oligarquía Cleptocrática Que es la que se apropia De todos esos recursos Eso es lo que Estamos viendo Con esto El fenómeno De Gaessa Date cuenta De que El comunismo Uno de los pilares Del sostenimiento Del sistema Era La cooptación De la población Intercambiando Yo te quito Tus derechos Políticos y civiles Pero me voy a hacer Cargo de ti Tú vas a tener Empleo Tus hijos Van a la universidad Las gratuidades Las gratuidades Que después dijeron Que eran indebidas Entonces lo que ha hecho El estado Es desentenderse De la población Desentenderse De las cosas Más precarias De la población Y al mismo tiempo Te quitan Todos los demás Derechos también Entonces En el estado Mafioso ruso Que es un estado Mafioso Tú tienes En la oligarquía Un sistema autocrático Pero hay mercado O sea Allí no se hace En cargo de ti Pero si tú te quieres Hacer cargo de ti Con tu propia iniciativa Montar un restaurante Un negocio Puedes Puedes hacerlo Pero en el sistema Mafioso totalitario Todavía cubano Ni te da nada Ni tú puedes buscarte Tu solución privada Por tu propia cuenta Entonces la hipótesis La hipótesis mía O mi forma De entender La cosa es Hubo una transición En los 90 Hacia ese estado Mafioso Porque el estado Comunista No daba más Había fracasado Había fracasado Y se había desplomado Virtualmente Y ahora Se ha desplomado El estado Mafioso Este El estado totalitario La modalidad Cubana De estado totalitario Mafioso O sea Que la discusión De cuándo se cae Ya se cayó Este año se cayó La gran noticia No publicada Es que este año Se cayó El estado Mafioso Lo que no ha caído Es el poder De la oligarquía Y del gobierno Títer este Encabezado Por Díaz Canel Ese hay que derrocar No ha caído Pero la mayoría De los observadores Sobre todo Los observadores Políticos Y sociales Si están muy debilitados No Tremendamente Porque Imagina tú Estás tratando De revivir Un muerto Esta historia De la crisis energética Cuando tú estudias física Una de las cosas Que te dan Es cuando Cuando un sistema En física Entra en una crisis Y hay una cosa Que le llaman El tipping point El momento De inflexión En que ya la crisis Se Es definitiva No hay Es irreversible Es irreversible No hay retroceso El tipping point De la crisis Acumulativa Que venía sufriendo El estado Mafioso cubano Fue la crisis Energética Para tú Superar La crisis Energética En Cuba Necesitas 13 mil millones De dólares Y una buena Cantidad de años Para poder Reemplazar Todo esto Que hay Toda esa Basecita Flotante De Turquía Como tener Una plantita De firma En el patio De tu casa Para resolver Unos apagones Pero hay 6 creo 7 en este momento Y eso no cubre Nada más Que el 18% De la capacidad Además Cubre como emergencia Eso requiere Eso no es igual Que una planta Bien establecida Que tú le das Mantenimiento Y te dura 30 años El nivel De El tiempo De vida De esas plantas No es el mismo Aunque le dejen Mantenimiento Entonces Tienen que cambiar Ahora Se abre Un proceso De Lenin Habría dicho Un proceso Revolucionario En el que Ni los de arriba Pueden seguir Gobernando Como antes Ni los de abajo Soportan más Que los sigan Gobernando A los de arriba Entonces En ese momento La única cosa Es Que también Tendemos a pensar De que hay Yo como historiador Estudio eso Que no es La historia No se desarrolla Con un solo Futuro posible Por delante Siempre En cada momento Histórico Hay varios Futuros posibles Claro Y en este caso Hay dos futuros Posibles Mínimos Uno es Que las fuerzas Democráticas Logren Organizarse Y sacar del poder Que es lo único Que falta Porque ya lo que El sistema Está caído A la oligarquía Esta mafiosa O que la oligarquía Cuyo principal debilidad Es su estupidez Su mediocridad Su incapacidad Su incapacidad Y su actitud Timorata Que la propia De los propios Elementos De la oligarquía Y de los militares Salga una Reforma Mafiosa Pero con mercado Que alivie La situación Del país Y que le encantaría Además A muchos gobiernos Extranjeros Que dan cualquier cosa Con tal De una señal Una posibilidad Vamos a llamarle La alternativa Gorbachev Un cambio interno De los mafiosos Y ahora Yo quería hacerte Ya en esta etapa Final del programa Posiblemente Para enero Podamos hacer otro Porque el tema Es inagotable Además Hay muchas aristas De este tema Que no nos da tiempo A tratar en un programa Pero bueno La pregunta Es la siguiente Tú que has estudiado La temática Que eres historiador ¿Qué tú recomendarías Por ejemplo A Estados Unidos Que es un país Importante En la crisis Porque la dualidad Y la relación De Estados Unidos Con Cuba Y de Cuba Con Estados Unidos Todavía está vigente O sea La ley Que favorece A los cubanos La ley De ajuste cubano Los 20 De las 20 mil Visas ¿Qué podría hacer Estados Unidos Para facilitar Que ese estado Mafioso Se debilite aún más? Mira Vamos a punto A partir del propio programa La cuestión migratoria Todos sabemos Que Estados Unidos Desde hace bastante Tiempo De los 90 Sobre todo Vienen reaccionando A Cuba En función Del chantaje Migratorio De La Habana Y había Hasta la tesis Que la DGI La Dirección General De Inteligencia Cubana Elaboró Y sembró Y sembró Con Ana Belén Montes En Washington Era Después de la caída De la Unión Soviética Ya no hay ningún peligro Que emane de Cuba Excepto los éxodos Ergo La lógica Que vendía La inteligencia Es Lo que le conviene A Estados Unidos Es estabilizar Al gobierno cubano Para que no haya Estos éxodos Y nos cuiden La frontera sur De los Estados Unidos Esta administración Ha definido De que quiere tratar De contener La migración centroamericana Por ejemplo Yendo a lo que ellos llaman The root problem Que es la pobreza El no sé qué Bueno El root problem En Cuba Se llama Régimen de gobernanza No estoy hablando De régimen como gobierno Ni siquiera gobierno No Régimen de gobernanza Tú puedes cambiar El gobierno completo Mañana Y si lo querés Es la misma porquería Que hay Del sistema de gobernanza Actual No va a ninguna Sin siquiera A los mafiosos A la política mafiosa No hay solución Exacto Ese régimen de gobernanza Al que yo Le he dado El certificado de función Es lo que tienen que cambiar Porque eso es lo que Está generando Esta crisis Y estos éxodos Claro ¿No? Ahora ¿Cómo tú haces eso? Tú no lo vas a hacer Tratando de reforzar El régimen de gobernanza Vigente Claro Dándole recursos A esta gente De forma ciega Porque ese muerto No lo revive En la remesa No lo revive El turismo Nada de eso Es un problema sistémico Es un problema sistémico Entonces lo único que tú puedes decirle A esa gente Es Yo tengo un problema Con este éxodo Yo no te voy a Decirle como Ush Ni se te ocurra Meterme Más gente Para acá Porque ya esto es un problema De guerra Esto es un problema De conflicto De agresión Pero yo estoy Pero yo estoy dispuesto A abrirme Si ustedes cambian Las causas Que están generando esto Y ustedes Eso requeriría Un radical Un cambio Del sistema Y por lo menos Presionarlo de esa manera Amigos de Cubus Historia Creo que hemos sido capaces Con el doctor Juan Antonio Blanco De compartir con ustedes La crisis migratoria cubana La última pregunta Era complicada Pero la respondió Con la inteligencia Que él tiene Y con el conocimiento Que él tiene De la temática Yo pienso Juan Antonio Y te quería comprometer Que el tema Da para más O sea Yo quería aprovechar Para finales del mes de enero Tal vez a principios de febrero Tener un segundo programa Sobre el mismo tema Para las cosas Que se quedaron en el aire Por los 28 minutos Pues tratar de compartirla Con nuestros amigos oyentes Estoy seguro Que tú vas a estar de acuerdo Así que Lamentablemente Hemos llegado al final Nos despedimos De Cubus Historia Este domingo Le agradecemos Al doctor Juan Antonio Blanco Un experto En esta temática Que haya compartido Con nosotros Una crisis tan Vulnerable Tan sensible Que inclusive Lo estamos viendo Dos millones de cubanos Viven fuera de su país Y nosotros Que ya Tenemos unos cuantos años Yo me iría Para Cuba mañana A vivir Porque ese es mi país Esa es mi tierra Es mi barrio Nos despedimos No hay tiempo para más Y nos vemos El próximo domingo A las cuatro y media De la tarde Son siete Y nos vemos en el próximo domingo